150 perros han sido esterilizados y o castrados en el marco de esterilización canina que lidera la municipalidad de Arauco y que permitirá intervenir 350 mascotas abandonadas en las calles. En esta primera etapa que comenzó a desarrollarse en noviembre de 2013 a manos de la clínica veterinaria Arauco Pet y con el apoyo de la agrupación animalista Abandonados Sin Voz, el municipio invirtió 4 millones de pesos y se focalizó en perros vagos de las ciudades de Arauco, Laraquete, Carampanga y Ramadillas. Sin embargo ya se proyecta extender el plan a una segunda etapa enfocada en el borde costero de la comuna para terminar en los sectores rurales donde las jaurías han afectado fuertemente a los campesinos. Cabe destacar que los operativos en Arauco se han centrado en los sectores Nueva Fresia, Aldea 12 de Abril, Entre Lagos, California, Plaza Roa, Nueva Esperanza, Belén, Alto Los Padres, Arrayanes, Juan Pablo II, Cementerio, Punta Carampangue, Curaquilla, Plaza y Playa de Arauco. Mientras que en Laraquete a la fecha ya van 60 cirugías retirando animales de los sectores El Bosque, Playa, Gabriela Mistral, Las Rocas y Estación. En Carampanga en tanto, el próximo sábado 25 de enero se ejecutará el primer operativo del sector, el cual incluirá mascotas de ramadillas.